Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Falcon and the Winter Soldier, la primera temporada del capítulo 5 que se llama Truth. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que está en una corte marcial el John, el nuevo Capitán América, entonces le dijeron que por todas las cosas que ha hecho buenas antes, no lo van a juzgar así tan fuertemente que simplemente entonces lo degradan y ya no es Capitán América y sale del grupo y no sé qué, ya no va a hacer más nada. Y dicen, no, pero tienen que buscarle, que tienen que entregar el escudo. Y entonces sale y está con la esposa, menos tranquilo, no sé qué, y entonces llega Val, la que le dio la misión a Yelena, la hermana de Natasha en Hawk. Bueno, y al final de la película de Natasha, bueno, y le dice, no te preocupes que yo sé de ti todas las cosas, así que todo se va a arreglar, yo sé que tú no tienes el escudo y también sé que tomaste una tremenda decisión que fue tomar el suero, y sí, yo sé que tomaste el suero. Y entonces le dice, la primera mejor decisión que vas a tomar es que cuando yo te llame atiendas el teléfono y se va. Qué perro, qué es esto. Después se ve a este Falcon que se fue a donde la hermana ayudarla con el barco y eso, y entonces Winter Soldier también fue y están ayudándole ahí, no sé qué, le hace como ojitos a la hermana y le dice, no, 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 flirtes con mi hermana y no sé qué. Y entonces, bueno, lo están arreglando todo lo posible el barco y andando con los muchachos y toda la cosa. Después entrenando con el escudo, eso estuvo buenísimo, porque lo lanzan contra unos árboles que le pusieron protección y eso, lo hacen rebotar y tratarlo de agarrar y al principio es bien difícil, pero después entonces lo empieza a hacer mejor y empieza a hacer ejercicio Falcon y toda la cosa. Antes de que degradaran al nuevo Capitán América, se ve que está peleando con Falcon y le arranca las alas, entonces se ve como un tipo que las está viendo, no sé qué, y se queda con el escudo y le dice, ya va, te faltan las alas, y dice, no, no, quédatelas. Entonces, bueno, uno no sabe nada de qué pasa con las alas en ese momento. Después cuando se ve a él entrenando muchísimo, se ve que le llega un maletín gigante y se ve abriéndolo súper emocionado. Entonces uno se imagina que es otro traje de Falcon o un traje de Capitán América o vaya hasta a saber. Pero se ve a él que habla con el viejo que también tiene el suero de súper soldado y él insistía en que nunca América iba a dejar que un Capitán América fuera negro, que nunca lo iban a permitir. Y le decía, no, pero los tiempos han cambiado. A veces sí, eso es lo que tú crees, pero no, ya verás que no y tal. Bueno, qué rollo, de verdad. Se ve también a Carly tratando de organizar la cosa y cuadra con un tipo que le da unas cosas que parecen unas bombas y se ve que está en Nueva York, que ya no está allá en Europa. Y entonces se ve como aprieta un botón y le sale como que una alerta a todos los que están en el parque y se empiezan a acercar a ella. Y dice, vamos a hacer una buena revolución. Y ahí es donde el contacto que tiene Falcon le dice que ahora Carly salió en Nueva York y que antes estaba en Europa y que entonces que podría estar usando una VPN, pero que bueno, antes no lo hacía. Así que puede ser. Dice, no, muchas gracias por eso. No sé qué. Entonces Falcon, de hecho, Winter Soldier le había dicho que lo que lo contactara si se aparecía una pista de Carly. Entonces seguramente lo hace y después de los títulos se ve a alguien armando un escudo y se le pone una medalla en el escudo. Que se recuerda que es la medalla que tenía John, el nuevo Capitán América. Así que es evidente que se va a hacer otro traje, otra identidad que es tres. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.